Mariluz, aquí está lo que le debía, gracias de verdad, porque fue un favor lo que usted hizo conmigo. ¿Tres mil pesos? Usted me debe a mí cinco mil pesos, no tres mil. Mariluz, sácalo cálculo bien porque yo y mi esposa llevamos todo anotado y son tres mil pesos lo que yo te doy. Mira, ¿qué fue lo que pasó? En el tiempo que tú no me pagaste el dinero que me debías, todo aquí subió, incluyendo todo lo que tú me cogiste fiado. Y como tú me lo vienes a pagar ahora, que todo está más costoso, es lógico que tú me vayas a pagar en lo que cuesta ahora, cinco mil. Mariluz, entiéndeme, yo no tengo que ver con eso, porque cuando yo te lo cogí, los productos estaban al precio que yo te lo voy a pagar. Pero lo vienes a pagar ahora y está más caro, es cuestión de lógica. Digo, es que tú no tienes mente de comerciante, tú no vas a entender. Dame los cinco mil pesos porque cuando tú vienes aquí a buscar fiado, yo te lo doy de una vez y no pregunto. No, mire, considéreme, por favor, mire. Cinco mil pesos es una quincena y yo no puedo dárselo a usted. Mis hijos necesitan los útiles. Y comida también, y usted viene aquí a cada rato a buscar su comida para sus hijos y yo se la doy de una vez. Entonces son cinco mil pesos, entiéndame. Dios mío. Déjame ponerle aquí que es saldón. Póngalo bien porque parece que esas mascotas se borran las cosas, porque son tres mil pesos. Yo estaba seguro que son tres mil pesos y usted me está cobrando de rédito dos mil, ni el banco gana tanto como usted. Váyase, vaya, si cuando usted vaya a comprar otra cosa usted vuelve por aquí. Si acaso vuelve yo aquí. Tan cosa, con estos dos mil que tengo de ganancia, ¿qué me importa que no vuelva más? Es que la gente cree que uno es estúpido y yo estoy fiando así por así. Yo tengo que ganarle algo sí o sí. Hola, vecina. Hola. Léeme un sobre de aceite. Claro, ahora mismo. Mire, no lo tengo en sobre, lo tengo así en esos potecitos, pero eso viene siendo lo mismo. Ah, ¿y qué cuesta ese? Veinticinco. Vecina, yo solo traje diez porque yo vine a comprar un sobre, entonces me faltarían quince. Yo se lo paso cuando mi esposo llegue de trabajar. No, 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 mire, es que yo no puedo, yo ahora mismo no estoy fiando y mucho menos por quince pesos. Yo fío en cantidades más grandes porque a eso yo no le gano nada. Vecina, pero son quince pesos, yo se lo paso ahorita, desde que mi esposo llegue yo se lo traigo. Le dije que no, que no estoy fiando, mejor deme el aceite y cuando usted tenga los quince pesos usted viene porque esto a mí no me lo dan y yo no puedo ir de donde yo lo compro a darle diez pesos cuando cuesta veinte. A mí nadie me fía y la gente cree que uno es relajo en este barrio. Mejor váyase por ahí, busque el dinero y vuelva. Vecina, por favor, que tengo que freírle un pollo a mi esposo. Guau, pero qué situación, váyase y su esposo que coma cuando usted encuentre los quince pesos y venga y me lo compre. Bueno, está bien. Se va. ¿Qué es lo que la gente se ha creído aquí? Que a mí me regalan las cosas. Mucho menos veinticinco pesos, ¿qué le voy a ganar a eso? No se lo puedo poner a cincuenta este pote de aceite. Amor. Mi amor, cuéntame, ¿ya fuiste a pagar la cuenta en el colmado? Sí, mi amor, ya saldé. Qué bueno, se me tenía muy preocupada realmente. Ya salimos de eso, gracias a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hablas así en ese tono? ¿Te noto como raro? ¿Qué pasó? No, amor, por saber que tenemos que comprarle lo útil a los niños. Sí, mi amor, eso te iba a decir. ¿Qué ha pasado con eso? Si me dijiste que era ayer que lo ibas a comprar y todavía. Entonces yo no quisiera mandar a los niños con lo mismo del otro año. No sé, mi amor, es triste. ¿Pero triste por qué? ¿Tú no tienes el dinero? Yo lo tenía, pero sucede que Mariluz, la vecina del colmado, tú sabes que hemos llevado esos cálculos bien de lo que tú coges para cocinar. Incluso tú siempre vas con una nota y vas anotando todo. Siempre, siempre. Ella se inventó que son cinco mil, que no son tres mil. ¿Qué? Porque los productos aumentaron de precio. ¿Y es en serio, mi amor? ¿Cómo? ¿Pero cómo cinco mil pesos? Si la cuenta eran tres mil pesos. ¿Cómo ella te va a cobrar todo eso, mi amor? No sé, ella se inventó que los productos están más caros. Y como es fiado, hay que pagarlo al precio de como están ahora. Pero será loca, no, mi amor. Es que no. ¿Y tú se lo diste? Imagínate, mi amor. Si no se lo doy, sería la vergüenza del barrio. Pero tú no debiste, mi amor. Tú no debiste darle nada. Porque claramente, tú y yo tenemos todo anotado aquí en la casa. Siempre que vamos a comprar, lo anotamos. Y llevamos nuestro cálculo siempre. ¿Cómo ella te viene a cobrar cinco mil pesos, mi amor? De tres mil. Pero, mi amor, yo preferí dárselo para no estar en la boca de todo el mundo. Porque esa mujer, mira, tú sabes cómo es. Teníamos una semana y ya no quería venderte más productos. Porque yo no le había pagado eso miserable de tres mil pesos. Pero que Dios se lo multiplique. Porque eso es robar lo que ella está haciendo. Así mismo, mi amor. Pero nada, vamos a dejarla tranquila. Que Dios se encargue. Porque eso está muy mal hecho de su parte. Si hablo con el jefe para que me dé la mitad de la quincena. Está bien, mi amor. Y yo entonces aquí sí poder trabajar ahora mismo. Tranquila, mi amor. Me da mucha pena no poder ayudarte. Tú sabes que tú tienes que estar atendiendo a los niños porque no tenemos quien nos lo cuide. Pero yo hablaré con mi jefe. Aunque me da mucha vergüenza porque cobré hoy. Y ya de una vez lo voy a coger prestado. Dios mío, qué situación esta ahora. Y mi amor, hablando de todo, ¿qué vamos a hacer con los útiles de los niños? Yo no lo quiero mandar así, como te dije. Y ya la semana que viene van para la escuela. Yo me encargo, mi amor. Déjame eso a mí. Porque la educación de los niños va primero que todo. Y yo buscaré la forma. Si no, cualquier cosa dime. Y yo veré qué hago también para ayudarte. Yo hasta el celular lo empeño, pero eso útil y se lo vamos a comprar. Déjame seguir, mi amor. Bueno, pues está bien, mi amor. Ve y resuelve y cualquier cosa me avisa. A ver, mi amor. Cuídate. Amor. Amor. ¿Y tú sentada ahí? Te estaba esperando. Bueno, pues. ¿Y la comida está? No, no la he podido terminar. Me falta el pollo por freír. ¿Y por qué, amor? Si ya es hora de comer y tengo que regresar al trabajo. Es que el aceite se terminó. Y fui donde Mariluz a comprar uno. Pero solo me quedaron 10 pesos y el aceite cuesta 25. Ella no me lo quiso dar porque me faltaban 15 pesos. Guau, pero por 15 pesos. Donde nosotros vamos todos los días a comprarle a Mariluz. Pero ya no es la primera vez que ella hace eso, mi amor. Hace poco yo fui a comprar algo también y ella no me quiso dar porque me faltaba un peso. Ella. Porque, o sea, yo tenía entero pero no me quiso cambiar el dinero. Ella está muy interesada porque yo le dije, solo es hasta que mi esposo llegue. Porque inmediatamente él llegue, yo vengo y te traigo los 15 pesos. Claro, porque incluso yo tengo dinero y ella lo sabe. Pero ella es de la persona que le gusta como el dinero. Tú sabes que no es servicial con los demás. Y nosotros hemos sido muy buen cliente de ella. Pero si ella sigue así, nosotros vamos a tener que cambiar de colmado, amor. Y yo de buena gente que siempre voy a ese colmado. Mira, yo hay otro colmado que me queda más cerca. Y yo por ella, como somos vecinas y amigas, yo voy siempre donde ella. Así es. Tú vas donde ella. Yo he hablado contigo, yo te he dicho, mi amor. Pero Roberta te queda más cerca. Pero tú decides ayudarla a ella. Y yo no lo veo mal, pero ella se está comportando muy mal. Y ahí están los niños. De seguro tienen que tener hambre, amor. Sí, sí, tienen hambre ellos. Pero, bueno, pero, mira, para que ella vea que tú no estás falta de dinero y que tú tienes un hombre que resuelve, ve con esos mil pesos. Y si tiene que dejarle el cambio, déjame. Me dan deseo de no ir a donde ella, a comprárselo. No, mi amor, ve allá para que le demuestre. Voy a ir para que ella vea que yo no tenía dinero porque tú no estabas. Está bien, mi amor, yo te voy a perder una casa. Yo voy a estar con los niños. Mariluz, ¿verdad que son 500 pesos? ¿500 pesos? ¿Es usted el vendedor o soy yo? Ahí hay 800 pesos. ¿Cuánto? 800. ¿No entendió? Mariluz, está bien que los panes hoy están muy frescos, pero no por eso tiene que hacer 800 pesos. Porque yo compro esto semanal. En el mismo colmado, a usted misma se lo compro siempre. Y hoy hace 800 y siempre hace 500 pesos. Bueno, pero ¿será que usted no sabe que las cosas suben? Yo todos los días tengo que salir para el pueblo a comprar para revenderle a ustedes y también se quejan, ¿por qué usted no va al pueblo y lo compra? ¿Por qué le sale más caro? Sí, pero yo entiendo que porque usted vaya fuera de aquí a comprar esto, no significa que tiene que subir los precios. Usted tiene que vender las cosas a cómo valen, no a cómo usted piensa que cuestan. Ah, pero entonces mi ganancia... ¿Y mi ganancia qué? ¿Mi ganancia qué? Mire, Mariluz, no hablemos tanto. Sáqueme la cuenta, tenga. Que yo no voy a pagar lo que no es. Yo voy a pagar justamente lo que me cuesta todo esto. No lo que usted quiera. Mira, te voy a chancear porque tú eres un cliente fijo aquí. Pero yo esos atrevimientos no se los acepto a nadie aquí. Es que yo estoy comprando con mi dinero. Yo no le estoy pidiendo. Que por eso ni vengo aquí a coger fiao. Mire, parece que fue un error. Ahora la cuenta hace 600. Parece que sin querer le di a un numerito y se puso algo de más. Pero usted sabe que yo soy aquí bastante seria. Mariluz, sigue habiendo error ahí. Busque bien. Calcule mejor. Que esto hace 500 pesos. O si no, devuélveme esto, venga. Yo vine con 500 pesos aquí. Mire, vamos a hablar como la gente, que se entiende. Deje su altanería, que usted es un hombre con dinero, que mueve pesito. ¿Por qué usted viene aquí como con esa hambre hoy? ¿Qué es lo que le pasa? Yo no le voy a ganar nada a eso. Estoy estresado. Estoy hasta sudando. Porque es que usted no puede cobrarme a mí lo que no es. Cóbreme lo que es. Que me gustan las cosas claras. Mira lo que vamos a hacer. Son 650. Yo se lo voy a dejar a 500 para que me traiga lo uno y medio después. Es que no. Sáqueme la cuenta bien, mire. Vamos, vamos juntos, venga. Los panes. Póngalo. 65. ¿Los huevos? 150. La salsa. Eso mismo, mire. La habichuela. Y los panes. Eh, perdón. Mire, denme 400 y déjelo así. Denme 400, ya. Ahora sí. Tenga, coge cuatro y medio. Pero no quiera cobrarme lo que no es en funda, me lo pongo. La funda vale 10 pesos, pero se la voy a dejar así. Mariluz, ¿y qué es lo que le está pasando a usted? Usted antes trataba a los clientes mejor. La economía. Todo está caro, todo está subiendo, pero es que ustedes no lo entienden. Porque mira cómo ustedes tienen aquí todo, bien cerca. Pero yo tengo que salir todos los días para allá abajo en un motor a conseguirle todo a ustedes. No, eso no está bien. No me lo pongan en la funda. Yo me lo llevo así para que no se me exploten. Mira. Bueno. Está bien, gracias. Hola. Hola. Nos vemos. Deme el potecito de aceite. Mira. Y ahora, ¿también va a sacar cuenta? Mira, véteme de aquí. Pero me faltan. Dios mío, pero vengan y monten el colmado a ustedes. Les voy a dejar esto yo a ustedes de aquí. Venga. Mire, váyase. Y váyase a comprarle a otra gente de ahora en adelante. Muy bien. Marcos. Marcos. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Pero yo voy a quebrar con estos clientes tan chafos que yo tengo. Ahora vienen ellos calculando lo que yo les voy a vender. Ellos me ponen precio a mí. Marcos. No, no te pude saludar bien ahí. Y cuéntame, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú, Patrick, cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y por qué vienes tan deprisa? ¿Pasa algo? No, no. Estaba comprando este aceite para terminar de freír el pollo en la casa. ¿O aún no has cocinado? No, es que vine ahorita y me faltaron 15 pesos. Y Mariluz no me quiso despachar el aceite por esos 15 pesos. Ella, la verdad, está muy interesada. No sé qué le pasa, pero hasta me puso los precios muy altos hoy. Me dijo como que las cosas han subido. Y yo siempre compro esto semanal para mí y para mi esposa, que de hecho está esperándome en la casa y siempre hace 500 pesos. Pero ella hoy me dijo que eran 800 y yo tuve que sacar la cuenta con ella ahí mismo. Y me la sacó y hacían 4 y medio. Tiene una ambición. Mi esposa y yo estuvimos hablando que no vamos a seguir comprando ahí. De verdad que yo pretendo cambiar de colmado porque con ella no se pueda. Y dime, ¿Dania está en la casa? Sí, ella está allá esperándome para hacer estos huevos con pan. Bueno, pues de paso vamos para yo saludarla y seguimos hablando allá. Sí, y de paso también te quiero contar sobre eso mismo que me dijiste. Que no pienso volver a comprar en ese colmado porque Mariluz está últimamente insoportable. De verdad que sí. Así que vamos para yo decirte lo que tengo pensado hacer. Pero cuántos días teníamos sin vernos y eso que vivimos bien cerca. Ay, sí, más yo que paro sola porque mi esposa siempre está trabajando. Tú deberías venir ya más seguida. Hola, chicas. Ay, hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Y tú por aquí qué grado? Que andaba comprando un aceite y quise pasar a saludar como teníamos tantos días que no nos juntábamos. Ay, sí, bastante. Justamente estábamos hablando de eso, pero ¿no viste a mi esposo? ¿Él estaba para allá? Sí, él fue por la parte de atrás a guardar la compra. Ah, ya llegó. Ah, ok. Y tú, cuéntanos, ¿tenemos que juntarnos más seguido? Claro, hoy yo no voy a durar mucho tiempo aquí porque tengo que irme a cocinar, a terminar de cocinar porque ya la comida está avanzada. Ah, ok, ok. Sí, pero ven y date tu vueltecita por aquí porque yo paro sola. Entonces pueden venir aquí y hacemos un compartir. Y a mí nada más tienen que avisarme. Yo le digo a mi esposo que vengo por acá y podemos compartir. Amor, mi amor, quiero hablar contigo, pero como no es algo tan privado, mejor te lo voy a decir ahora, delante de todos a ella. Pues está bien, ¿qué pasó? Miren, estoy pensando dejar de ella comprar al colmado de Mariluz. Pero, ¿qué pasó? Ella me dijo que tú hiciste la compra. Sí, pero ella me alzó la voz. Incluso tuvimos una discusión, por así decirlo. ¿En serio? En donde yo le decía a ella, mi amor, que me sacara la cuenta bien. Porque como sabes, siempre compro la misma cantidad de cosas semanal. Y hoy me estaba haciendo 800 pesos cuando siempre me hacía 500 pesos. ¿En serio? Pero, ¿qué? Tú no ya dices más nada. Es simplemente lo mismo. No, mi amor, lo mismo de siempre. Pero, ¿y qué es lo que pasa con esa mujer? Nosotros somos tan fijos ahí, siempre, siempre, puntual. Aunque a veces no tenemos dinero, pero mi esposo siempre va y paga. Entonces, mira lo que ella hace hoy. Pero, ¿no te dejaste engañar, mi amor, verdad? Por supuesto que no, mi amor. Yo le dije a ella que calculara bien las cosas. Y la cuenta, por así decirlo. Y cuando sacó la cuenta bien, hizo 450 pesos. Cuando ella me estaba cobrando, 800 pesos. Dios mío, es que tú siempre vas y compras lo mismo. Exactamente. No, pero no nos puede confiar ya. Imagínate si nosotros enviamos a un niño el engaño que ella le haría. Sí, pero miren, ya que estamos hablando de ese tema, justamente mi esposo fue hoy a pagarle un dinero que tenía pendiente que le debía a ella. Y adivinen, de 3 mil pesos le cobró 5 mil. Dios mío. ¿Sí? ¿Así como lo escuchan? Sí. Mi esposo le debía a ella 3 mil pesos que tenía pendiente. Ah, pues mi esposo fue allá y le dice a ella que no, que son 5 mil. Oigan, ¿qué engaño? Él no debió darle esa cantidad de dinero a ella porque si él no debía eso, entonces ¿qué es lo que ella pretende? Pero el pobre se lo dio. Ella lo convenció tanto que él se lo dio. Ella está muy interesada. Yo fui a comprar un potecito de aceite porque se me terminó el aceite en la casa. Y me faltaron 15 pesos. Y yo le dije, vecina, deme el aceite que yo vengo y le traigo los 15 pesos cuando mi esposo venga porque no es que no tenemos dinero. Era que yo no tenía la casa y tenía que esperar que él llegara. Y ella no quiso. Ella prefirió que yo me fuera y que yo no le guardara la comida lista, mi esposo. Oye, oye. ¿Saben qué estaba pensando? Eso te iba a decir a ti. Yo creo que nosotros somos demasiado en la vecindad. Y aunque sea el colmado que nos quede más cerca, deberíamos dejar de comprarle a ella. Porque piénsenlo, si eso es así como ella está ahora, que nos está robando, por así decirlo, en nuestra cara. En nuestra cara. Imagínenselo. Si uno manda a los niños de nosotros a comprar. No quiero ni imaginarlo. Es muy injusto lo que ella está haciendo. Entonces, estamos en confianza. Está bien que su negocio es de ella. Si ella no quiere fiar, pero nosotros que somos tan puntuales con ese pago. Claro. Y que somos sus clientes, nosotros somos que le damos la ganancia, ella no puede, porque me faltaran 15 pesos no despachármela. A una clienta tan fina. Mi esposo me dijo a mí que no volviera a comprar ahí. Y mira que mi esposo y yo siempre tenemos todo anotado. Esa cuenta la teníamos justamente ahí anotada. Y mira como ella le cobró tanto de más, 2 mil pesos. Así mismo iba yo a pagar los 800 pesos. Si no me le pongo fuerte, me convence de que eran 800 cuando eran 450. Pero bueno, vamos a hacer eso. Vamos a dejar de ir a comprar allá y verán como ella va a recapacitar. Yo pienso que sí. Yo no vuelvo más por ahí. Bueno, yo me voy porque yo tengo que terminar la comida a mi esposo. Luego nos juntamos. Bueno, está bien. Bye. Vamos a hacer los huevos con los panos. Mi amor, por supuesto, ya compramos esto. Lo único que no hacía falta en la casa. Sí, y estoy feliz porque hasta más barato venden, mi amor. Y ustedes, ¿dónde estaban? De compras. ¿No ves? ¿Y qué compraron? ¿Cómo así? Comida, comida. Fuimos a comprar comida más barata en un lugar que sí venden bien. Sí mismo, muy bien. Pero, ¿cómo así? Si yo soy la que tiene los mejores precios de aquí, ¿a dónde fueron a comprar? O cuando vienen a verlos, se engañaron porque la gente es tan ilusa. Nosotros fuimos al colmado FIFA. Ahí en donde ni siquiera los precios aumentan como en el tuyo. Claro. Lo que yo hice contigo cuando tú viniste a comprar no te lo van a hacer ni donde FIFA ni donde nadie más. Sí, eso lo sé porque, por si más recuerdas, tú me ibas a robar en mis propios ojos. ¿A robarte? Una cuenta de 650, te la puse en 400 y así te quejas. Sacando la cuenta, no fue que tú la pusiste. Es que eso era lo que valía. Y ella quiere ganarle no simplemente lo que quiso ganarte a ti, sino también miles de pesos. Porque tú entres, amiga, lo que también le hizo tu esposo. Sí, llame esposo. ¿Qué tú le hiciste? Lo que le tenía que hacer, porque tu esposo mínimo está acostumbrado a que lo mantenga. Otro es porque él viene aquí y hace una compra bastante grande. ¿Con qué tú crees que tú comes en tu casa? Él viene aquí, coge fiado, no paga eso. Pero es que no. No, tú haces unos malos cálculos, porque yo tengo todo anotado. Soy yo que lo mando a comprar la comida, a comprar todo en la casa. Pues revisa si tu esposo tiene otra familia por ahí, porque él va a hacer tanta comida que compra aquí. La gente tiene que revisarte, eres tú. Porque aparte de ser mentirosa, eres una ladrona. ¿Y sabe lo bueno de este cormado? Que no aumentan los precios por arte de magia. Porque te inventas que los productos cambian de precio para cobrarnos de más. Pero ya se acabó, porque el barrio entero sabe quién era en realidad. La mejor decisión fue la que tomamos, porque por lo visto tienes el cormado bien surtido, porque no viene nadie. ¿Cómo así de que ustedes hablaron con quién? ¿Qué fue lo que usted dijo? Espero, espero que esa comida y todos esos productos lo guardes bien y no se te venzan para que te lo comas tú. Porque nos encargamos de que nadie venga a comprarte. Yo no puedo creer que ustedes tengan ese corazón de hacerme eso a mí. Es el mismo corazón que tú tuviste para cobrarnos dinero de más. Porque cómo fuiste capaz, Mariluz, de nosotros, los clientes más fijos que tú tienes, cobrarnos dinero de más. ¿Tus vacíos? ¿Acaso nosotros no trabajamos? Trabajamos para mantener una familia, no para darte el dinero a ti cuando tú ni siquiera te lo ganas. Que no me lo gano. ¿Robando? Sí, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Grabándote. En vivo. Grábala. Para que todo el mundo vea que eres una ladrona. Graba el colmado, el nombre de colmado también, grábalo. Colmado Mariluz. Colmado Mariluz, no vengan aquí. ¿Me pueden hacer algo así a mí? Tú principalmente, muerto de hambre. Muerto de hambre. Escúchame, te cogí fiado y solo fue una vez. ¿Una vez? Porque todavía no me habían pagado, pero tú me cobraste de interés. Dos mil pesos, robaste en público. Cuando él necesitaba ese dinero para comprarle los útiles a su niño. ¿Y lo de mis hijos, quién se lo compra? Tú con lo que tú robas. Vamos. Vámonos, mi amor. Mi amor. No venga nadie a este colmado. ¡Es una ladrona, séganlo! Mariluz. Guau, pero... Tapadora. En serio, yo no puedo creer que ellos me hayan hecho eso a mí cuando yo les fie demasiado. Está bien que yo les subía los precios un poquito, pero tampoco era para ellos ponerse así. Dos mil pesos le gané a ese, pero me van a salir caros porque más nunca vuelve, supuestamente. Y ahora que yo voy a hacer con este cuchitrín, ¿a quién le voy a vender? Y sí, así es. Qué gran lesión y qué gran mensaje la que nos dio este video. Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar, así que no olviden compartir este video, ni darle me gusta y que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios. En ningún momento se afectó la integridad de los actores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!